¡Ay! ¡Cómo satisface! ¡Cómo satisface! ¡Cómo alivia escuchar esta sintonía chispa y muelle! La gran revista de divulgación científica. Bueno, también intervenimos en humanidades, en letras y músicas. Sí, 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 sí. Así es, así es. Tu gran editor, Pepín Tres, que no para de recibir suscripciones de todo el mundo. Muy buenas noches, mi querido Pepín. Muy buenas noches, ¿qué tal estás? ¿De cuántas suscripciones estamos hablando? Estamos hablando de dos. Estamos hablando de dos. Una que llegó hace 20, 20 y tantos días y otra que acaba de llegar hace 19 minutos. O sea que estamos creciendo. Estamos creciendo, imparablemente estamos creciendo. El interés que desperta, lógicamente, es que una revista que trate como es chispa y muelle... No había, no había, no había. No, no, no había. Es porque... No había. No había. No había. Vamos, yo de hecho todavía sigo yendo al que esco a pedir chispa y muelle y no hay manera, ¿eh? No hay manera. No hay manera, no hay manera, no hay manera. Yo, claro, tengo que intentar que esto se normalice. Estas cosas hay que hacerlas con mucha abnegación. Sí, 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 sí. Y con... o sin irritación. Sin irritación, sí, pero sí con abnegación. Ah, abnegación. Sí, es cierto. Sí, abnegación. Sí, sí, abnegación que es lo contrario de... es... bueno, se puede considerar que es un... Una palabra. Sí, es un término. Un término, un término, un término, un término. Un término. Un término, sí, sí. La verdad es que chispa y muelle se caracteriza por muchas cosas. Muchas, bueno. Pero así, a grosso modo, grosso modo, sí, grosso modo, la línea maestra... Pues es, sobre todo es el avance en el desconocimiento de lo mismo de lo que son ciencias exactas, también queremos tocar las inexactas, luego ciencias adultas y ciencias visibles. O sea, cubrir todo lo que... todos los espectros. Todos los espectros, fantasmas y... Sí, sí, sí. Y estoplasmas. Estoplasmas, por hombre, no podemos olvidarnos. Donde esté el estoplasma que se guíe de todo. Bueno, el torrendo también. El torrendo también es bueno. El torrendo es muy bonito. Estoplasta y... sí, y torrendo. ¿Tú el torreno lo tomas con pan o...? Me gusta solo. Me gusta solo porque como es un liviano, quiero decir, no, es una cosa muy digestiva y pues a cualquier hora cinta bien. Entonces yo siempre llevo una bolsa, llevo como un estuche. Un estuche. Un estuche. No es lujoso tampoco, es un estuche normal. Bueno, así como... Es táctico, sí. Es un material, ¿no? Es un material noble. Noble. Sí, sí, es un material noble. Tiene un poquito... siempre me gusta cuando hago ese tipo de bolsas, le pongo borodio. Podéis saber que a mí me gusta muchísimo el borodio. El borodio, sí, sí. Me gusta mucho y... Pero el problema luego es si tienen salida o no. Bueno, en mí sí, porque como yo los lleno de torrenos y vacío los torrenos diariamente, porque me los... lo que se llama papear en un sentido metafórico, pues luego los relleno. Al día siguiente la bolsa vuelve a tener utilidad porque vuelve a llenarlo de torrenos y los vacío por ingesta, por ingesta propia, pues vacíola. ¿Tú procuras vaciarla ese mismo día? Porque si no, al día siguiente ya el torreno es como que se reblandece, ¿no? Hombre, hay veces que aguanta. O sea, el torreno en su... no pierde propiedades. No pierde. Es lo bueno que tiene el torreno. O sea, puede perder turgencia, quizá. Turgencia, sí. Y quizá esa parte gaseosa que tiene, bueno, que es despreciable. En el torreno la parte gaseosa es despreciable. Es más mineral. Es más mineral y un poquitín de metaloide. Pero vamos, lo gaseoso que tiene, eso como se evapora, pues claro, eso sí lo pierdes. Pero bueno, ya te digo que es despreciable. Oye, ¿y esos pelos o cerdas que quedan adheridos a la corteza del torreno? Bueno, yo esas me las pongo en el pecho. Pero bueno, eso es también un poquito por estética. Me gusta el sexy. Y como rascador también sirve, ¿no? Sí lo he utilizado, para afilar los lápices. Pero ahora como escribo más con... Escribo ya con pluma. Con pluma. Con pluma de ave. Como escribía Berger y Colau. Efectivamente. Has puesto el dedo de la llaga. Sí, Berger y Colau. Bueno, escribió con todo, ¿eh? Berger y Colau tenía la facilla. Era tan magnífico y tan prolífico escritor que escribió con todo, con todo. Escribió incluso con Pico y Pala. Con Pico y Pala. Con Pico y Pala. Tenía a su padre, que era Grimensor. ¿Era Grimensor? Sí, sí, el padre de Berger. Era Grimensor. Y parte de la obra que vamos hoy a desmenuzar, pues, se basa en ese amor que tenía el padre por la tierra, que intentaba transmitirse a sus pequeños. Ese amor por el terreno. Sobre todo a Emilito, al mediano. A Emilito. Ah, sí. Emilín. Emilín le llamaba también. Emilín y Emilito. Emilín, el alter ego de Berger y Colau. Se fijaban el uno en el otro. Siempre eran como un espejo. Era como un acto de bifrontismo. Sí, sí, porque, bueno, es que además Emilín estaba galvanizado, entonces resplandecía. O sea, iba todo. Le metió su tía, la hermana de su madre. La hermana de su madre. Lorita, le metió en unas tinajas, bueno, no tinajas, eran como una especie de cubículos. Cubículos. Lo que ellos llaman cubículos, porque Berger y Colau era de un territorio concreto. Era lacado. Bueno, el hijo, sí, el hijo lo confundía. Bueno, el padre se lacó, pero se lacó nada más que el pecho. O sea, se lacó los abdominales y llevaba lacados. Se los lacósen. Los lacósen, los lacósen, sí, lacósen. Se lacósen los. ¿Y cuáles son los fundamentos principales, los postulados de Berger y Colau? Bueno, Berger y Colau tenía un gran amor, un gran amor por el conocimiento, lógicamente. Conocimiento y desconocimiento, porque ya sabes que donde termina el conocimiento empieza el desconocimiento y empieza el desconocimiento. Donde termina el desconocimiento empieza el conocimiento. O sea, que siempre son como pescadillas que se muerde la cola. Eso es, donde termina Berger comienza Nicolau. Exactamente. Sí, señor, tú ahí lo has dicho muy bien. Eso es, entonces este hombre que siempre... Esto viene también porque su madre le ponía siempre para cenar pescadillas, de esas que se muerde la cola. Entonces eso, claro, crea un prototipo, podemos decir, intelectual. O sea, Berger tenía un intelecto, podríamos decir, que también se mordía la cola. Quiero decir, en un sentido, estamos hablando de un sentido metafórico. Porque no tenía, o sea, el intelecto de Berger era bipolar. Era bipolar. Era bipolar. Se flexionaba. Sí, hacía genuflexión. Sí, sí. Él siempre hacía genuflexión. Nada más levantarse por la mañana, él se levantaba siempre a menos 20. Y entonces se ponía a hacer genuflexiones porque quería, por voluntarios, porque él siempre consideraba que era un ser libre. Y entonces, pues... Eso era único, ¿eh? Sí, era único, era único. Porque sus hermanos, ¿no? Decían, su padre se le decía, a ver, niños, a ver, ven, a ver cómo hacéis una genuflexión. Y decían todo. Eso que lo haga Berger, ¿eh? Sí, 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 hacían así una onomatopeya de... Y no le hacían ni caso. Entonces el padre, claro, podemos decir que su ojito derecho, en ese sentido, era Berger. Entonces Berger se plantea, empieza a escribir de una manera tardía, ¿eh? Tardía ya, porque está, pues, precisamente, fue a finales del siglo, el principio del siguiente, cuando él ya se plantea su gran obra. O sea, él quería hacer una obra literaria, pero que fuera magnífica, grande. Ingente. Ingente, ingente, sí, sí. Bueno, sí, sí, ingente, ingente, tú lo has dicho. Entonces él empieza... Nos estamos refiriendo a una obra concreta, que es casi como un tratado. Es el resplandor de los pájaros. El resplandor de los pájaros. El resplandor de los pájaros. Claro, sí, 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 eso es muy bonito. La carne de gallina, tengo la mismo, ¿eh? No me extraña, claro. Si estoy hablando de pájaros, eso se transmuta también por... Se siente, ¿sabe? Es que es inevitable, es inevitable. Entonces él empieza a hablar... Parece, o sea, aparentemente esta obra parece que va a ser una especie de tratado de ornitología. Hombre, sí aparece, dedica gran parte de su... La primera parte de su obra... La portada. Sí, bueno, la portada y seis de las primeras hojas, ¿eh? Por las dos canas. La dedica al pajarito pito. Entonces el pajarito pito, que es un... ¡Ay, el pajarito pito! El pajarito pito es un animal que vive en el ambiente en el que vendría. Se había... Él, su madre, que era neoyorquina, pero sin embargo vivió siempre y siempre en la Sierra de Gredos, porque... Por gusto. O sea, vivió por gusto. Sí. Porque Nueva York, decía, sí, Nueva York tiene... Desde luego tiene sus cosas buenas, aunque también tiene sus cosas malas. Y sin embargo, la Sierra de Gredos tiene sus cosas malas, pero también tiene sus cosas buenas. Con lo cual, alteraba ese orden entre la bondad y la maldad. Y entonces ella se construyó una cabaña de brezo y allí fue donde pasó sus primeros años. Sus primeros años. Y es donde la conoció Berge. Porque cuando nació... ¿Ah, no conocía a su madre? No. Berge, su madre estaba entonces en Birmingham. Porque se hizo... Este chico nació... Era también un poquito, por eso, carne de psicoanálisis. Porque, pues al sentirse un poquito desasistido, en ese sentido, pues se lo reprochó. Luego, en obras posteriores, se lo reprochó a su madre. Sí, que era como un trauma acumulado, ¿no? Sí. Se iba acumulando traumas a lo largo de su vida y luego... Efectivamente. Consiguió liberarse, ¿eh? Sí. Sí, 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 liberóse. Pero bueno, en esa primera obra, en la que vamos a tratar hoy, concretamente, el Refundador de los Pajos, como digo, empieza con ese tratado, esa manera, ese interés que demuestra ese hombre por el pajarito pito. El pajarito pito. El pajarito pito es un pájaro muy poquito frecuente. Porque solamente se da en esa zona. Es una zona casquibana, podemos decir. Es una zona casquibana, por definirla, ¿eh? Una zona casquibana de la Sierra de Gredos. De la Sierra de Gredos, efectivamente. Entonces, este pajarito, el pajarito pito, es muy pequeño. Su dimensión es mínima. Tiene, quizá, quizá las alas sí son... Sí tienen un tamaño considerable. Tiene las alas... Tienen dos hectáreas, las alas, ¿eh? Solo las alas. Dos hectáreas. Dos hectáreas por ala. Por ala. O sea, que son cuatro hectáreas. Lo que tienen las alas de este volátil son cuatro hectáreas. Y, sin embargo, el cuerpo es de menos de seis milímetros por decímetro cúbico. ¿Seis milímetros y luego dos hectáreas de ala? Dos hectáreas, sí. Es capaz de volar. Este... Por eso ha sido siempre tan difícil, ¿no?, de localizar el pajarito. Claro, porque no ve... No se ve, ¿no? O sea, no. Queda envuelto, precisamente, en esa especie de plumaje algodonoso, que muchos confunden, además, con el Himalaya. Sí. O sea, ha habido cuando se... El mito del Yeti... Es... Esa conclusión. Claro, cuando crees ver el Yeti, no. Es un pajarito pito. Sí, bueno, parte de las alas. Tú ves parte de las alas, claro, lógicamente tienen una forma, un movimiento muy rápido. Muy rápido. Son como pequeños mamíferos, ¿sabes?, que se desarrollan por un sendero, y entonces ellos lo que hacen es que vuelven la cabeza sin mirar a nadie. Entonces, claro, eso crea un desconcierto entre el resto de los animales. Entonces, los animales picoteanle en la testa, entonces el pajarito pito, lógicamente, claro, tiene un carácter también fuerte. Se revuelve. Sí, 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 les picotea al resto de los animales en los escrotos. Entonces, estos animales se crea una especie de polémica, se puede decir... Una polémica. Sí, una polémica animal. Una polémica. Lo que se llama polémica animal. Es el famoso asunto de la polémica animal. Polémica animal, efectivamente. Y por eso la gente cuando ve un pajarito pito dice, pues vas en el Yeti. Claro, es que es inevitable. O sea, que es inevitable, pero sí es muy fácil el que se cree esa confusión, porque lógicamente son animales mitológicos. Y claro, el hecho de que no dispongas de una visibilidad clara hacia ese animal, y luego que ese animal, además, en su carácter, es confuso, porque tiene una psicología extraña. ¿Se puede decir que el pajarito pito es un animal osco? Sí, 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 no quería yo calificar de esta manera, pero sí puede considerarse el que es osco. También es posible porque está construido este, o sea, morfológicamente, este preciso ave, tiene, la mitad del cuerpo es del pajarito pito, y la otra mitad es de otro pajarito pito distinto. Ah, son dos pajaritos pitos en el mismo pajarito pito. Sí, 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 o sea, son, sí, con comita, con comita, medio pajarito y otro medio pajarito, entonces se unen a esta forma un todo, un, sí, el verbo. El verbo, el verbo, el verbo, el verbo. No, no, no se reproducen. No, estos hay que comprarlos. No, 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 es un animal, no, no crece en cautividad. No, no, no puede. Perdona por la pregunta, Osana. No, no, pero bueno, también hay que aclararlo. No, no, esto, o se compra uno, no se tiene, no se tiene. No. Nicolau, entonces, ¿hasta dónde pudo llegar? Bueno, llegó, llegó, perdón, no recuerdo, llegó a Placentia. A Placentia. Llegó a Placentia. Entonces, él allí, bueno, ya instaló, se dijo, fue donde dijo, este, este es mi sitio. ¿Hasta aquí ha llegado? Exactamente, que este era su territorio. Entonces, esto que hemos estado hablando es la primera parte de lo que es esa gran novela. Ya en la segunda parte quiere hacer, abarcar más. Entonces, intenta, se sumerge, surge todo esto porque cuando Villato abandona a su, a la que fue su, bueno, su compañera. Sí, un triste suceso. Sí, sí, sí. Calenda. Entonces, abandona a Calenda. Calenda. Entonces, él traslada a Roma, invitado. ¿El de Villato? Sí, el de Villato fue siempre muy bien recibido. Por los romanos. O sea, le tenían aprecio en un sentido, en un sentido. En otros a lo mejor quizá sí había visto hostilad. Pero bueno, en otro sentido sí. Entonces, este, 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 este acontecer, este acontecer, que él luego lo siente como algo propio, hace que su, que su, su vástago se haga gladiador. O sea, lo venden, lo venden. Hay unos, sí, sí, hay unos, 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 unos horteranos que le, véndenlo, véndenlo como gladiador. ¿Una vez desapareció Villato? Bueno, Villato, sí, o sea, aparecía y desaparecía. O sea, Villato era, tenía esa técnica. Era como un poquito, pues sí, se puede decir como el guadiana, era un, sí, que va y que viene. Y grababa, decía, ah, no, no, no. Sí, sí, y desaparecía de nuevo. Entonces, ¿de dónde está Villato? Pues no, 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 no sabemos, no, no te puedo decir. Era Díscolo, era Díscolo. Díscolo, sí, Óscolo era, ¿eh? No, no, Díscolo, Díscolo. Sí, Díscolo, sí, sí, Díscolo. Bueno, y luego le hicieron el tatuaje, el Díscolo de Millón. Se fijaba en todo, era... ¿Eso era Villato? Sí, 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 bueno, es el prototipo, es el prototipo, es el que sirvió, sirvió para... De Molde. Sí, de Molde, efectivamente, porque era un hombre, era un mocetón. Era Villato que se le consideraba un mocetón. Si tú preguntas más por cualquiera, ¿qué es Villato? Un mocetón, un mocetón, un mocetón. Y entonces, como digo, estos hortelanos que venden a su vástago y le convierten en gladiador. Entonces, los llevan a Roma, a Roma era un triunvirato, en aquella época era un triunvirato, había tres césares. Y entonces, se dedicaban a este gladiador, que le pusieron de nombre Tomasino, le pinchaban en las nalgas con un tridente, bueno, también porque eran tres. Si hubieran sido dos, pues sería con un vidente. Claro, claro. Entonces, le pinchaban en las nalgas. Eso era por inquina, ¿eh? Sí, sí, inquina, hombre. Los césares eran muy inquinosos. Sí, 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 lo era. Le pinchaban así, ¿no? Sí, sí, le pinchaban las nalgas. Entonces, pero, este joven, dice, esto, yo no encuentro sentido a mi vida con este que hacer. Y entonces retirase. Retirase, pero retirose, pero definitivamente. Sí, sí, sí. Sí, sí, fue una cosa, y se hizo ferroviario. Entonces, claro, la vida era totalmente distinta, pero no tenía nada que ver. A ver, la vida en un ferroviario, en general, no tiene nada que ver. Hombre, tiene, sí. El hierro, el hierro. Sí, pero utilizado de maneras tan distintas, tan diferentes, que desde luego este hombre se sume. Se sume. En un estado de, no digo depresión, pero sí, desde luego, de una cierta tristeza. ¿Catalepsia? Pues a lo mejor ahí iba a ser catalepsia, sí, puede ser. Claro, yo decía tristeza, pero es posible, es posible que haya puesto el hierro de la llaga. Sí puede ser catalepsia, sí, 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 sí va a serlo, sí. Bueno, y entonces, ahora llegamos ya a esa parte, esa parte intensa. O sea, todo esto, fíjate, es curioso, porque Berger va uniendo todos estos distintos periodos en los que pasan sus protagonistas, lo va uniendo por un camino de lo que se llamaban entonces Rolling Stones, o sea, lo que son... Pírales rodantes. Exactamente, esos cantos rodados, esas pírales de río, sobre las que sus, de puntillas, iban pasando los protagonistas. Sí, 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 lo que se llama el guijarro History. Sí, 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 lo has dicho, History, sí, sí, History Stone, efectivamente, History Stone. Entonces, Berger, siempre cuidadoso con sus personajes, tapábales, arropábales siempre, a la orilla de ese camino, con unas matas de berzas, y estas criaturas dormían en paz el tiempo que fuera necesario. Y, y, cuidadito, eh, cuidadito, porque esto no parecía que no termina. Ahora, 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 no termina. Sácalo, sácalo. No termina. Bien, entonces llega un momento en que por fin este hombre, o sea, este del que estamos hablando, este en general, este como prototipo, se une, se conoce a Timothy Felt. El Timothy Felt era un grandísimo criador de gusanos, gusanos de cera. Y, entonces, él pertenecía a la corte de Luis XV, al rey ibanista. Ibanista, sí. Y monta, el Luis XV, que, hombre, era como monarca... Bueno, tampoco vamos a entrar. No, pero flojo, ¿eh? ¿Para qué no vamos a decir? Era flojo. Como ibanista, pues bueno, algo más. Aunque, aunque necesitaba ayuda. Entonces, Timothy le viene bien porque él está tan acostumbrado a ese trato con el mundo animal, pero, lógicamente, Berger se lo hace ver a través del pajarito pito y de ese comportamiento que tiene, no solamente los relegadores, como hombres recios, sino como esa manera de sobrepasar la voluntad para llegar con ella hasta donde quiera. Exactamente. Él, sinceramente, él llega a Berna. A Berna. A Berna. A Berna. Sí, sí, sí. Hace Berna y Lucerna. O sea, los dos. Está una vez en Berna, otra vez en Lucerna. Y luego de Lucerna va a Berna. Ah, que está la famosa ambivalencia de Nicolau. Sí, sí, porque tan pronto estaba en Berna como estaba Lucerna. Efectivamente. Entonces, nunca había manera de tener una idea clara de en qué territorio se movía este hombre. Y entonces, juntos, Timothy Feldon y Luis Quince, Luis Quince proponele crear un, lo que es una fábrica, una fábrica de sillas. Una fábrica. Una fábrica de sillas. Entonces, arrancan bien, la cosa no prospera. No. Porque, no, les quedaban siempre, tenían un problema. O sea, las sillas eran bonitas, eran muy vistosas, eran, la verdad, con un oropel y con un lujo. Sí, sí, sí. Pero las patas no llegaban al suelo. Entonces, claro, quedaban siempre, quiero decir, en un estado en el que eso no era para... Eran bonitas, eran decorativas. No casaban, no casaban. No casaban, no casaban. Efectivamente. Siempre había unas patas llegaban al suelo, otras no llegaban al suelo. Incluso había sillas en ninguna de las patas. Ellos las hacían con nueve patas, para asegurarse. Pero no había manera, no había manera, no había manera. ¿Y esto es todo lo que inspiró a René? Sí, René fue el hermano, el hermano de... Sí, René Nicolau, te refiero. Sí, sí, el hermano de Berger. El pequeño, sí, sí, el pequeño. Entonces, animó a su hermano y decía, pues, tienes que escribirlo. Sí, y se hizo flautista. Él se hizo flautista. Él dijo, mientras tú lo escribes yo voy a tocar la flauta. Y estuvo con Mozart, años y años. Bueno. Su mano derecha era. Pues, por fin hemos conocido los adentros, ¿verdad? El intríngulis. Sí, sí, sí. El vericueto. Hombre, y quedan cosas todavía, quedan flecos, quedan flecos. Pero bueno, ya iremos reclamándolos, sí. Sí, sí, quedan flecos, pero eso ya no los tomamos con café con leche, ¿no? Bueno, pues sí, pues mira, ¿por qué no? Bueno, pues si esto os ha apasionado, no os perdáis la interesante vida del marqués de Montpellier. Bueno, bueno. Es casi como la de Berger, ¿eh? Bueno, algún batiz habrá. Hombre, flecos, sí, hay en común los flecos. Llega la información y ponemos al tanto de la actualidad. Y luego seguimos un poquito más con Chispa y Muelle, el marqués de Montpellier, Pepín 3, y vuestras consultas. ¡Qué curiosidad! La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Estamos muy honrados en Chispa y Muelle, nuestra gran revista divulgativa científica. Amigos, si lo de Berger Nicolau os gustó, os sorprendió, no os perdáis lo que viene a continuación. ¿Por qué vamos a hablar de una persona, ante todo, humana? Una persona sencilla. Sí. Una persona humilde. Sí. Una persona barriobajera. Sí, sí, sí. Una persona ya hundida en la catástrofe. Abocada a la perdición. Sí. Una persona llena de capítulos negros en su historia. Sí. El marqués, el marqués de Montpellier. Pues sí, efectivamente, yo creo que es un personaje que tenemos que... Todo eso que ha dicho, ¿verdad? Sí. Hombre, has ido cargando las cintas y ha llegado un momento en que este hombre parece que estaba absolutamente sumido en un abismo. El laudano, ¿verdad? El laudano. Bueno, sí, lo... Sí, ingirió. ¿Ingirió? Ingirió, ingirió. Sí, ingirió. Pero bueno, eso fue por un consejo de Thomas de Quincy, que era un hombre el que había escrito, conoceréis más de uno, El comedor de opio, que era un... Bueno, pues es una de las novelas míticas de Thomas de Quincy. Sí. Entonces, este hombre, pues bueno, en sus lecturas de juventud, pues lo mismo que unos leen a Bugowski, pues otros leyeron. Y entonces, pues bueno, hubo una cierta proximidad. Pero, ¿por qué traemos aquí al marqués de Montpellier? Bueno, Montpellier. El marqués de Montpellier, sobre todo, es... bueno, es un erudito. Un erudito. Un erudito. Un erudito. Es un erudito. Es... por el apellido, habréis deducido que es francés. Entonces, este hombre, primero, dedícase, tiene un estudio, un estudio geográfico. Sí. Geográfico. Porque él intuye... Intuye, intuye. Él intuye. Dice, si Montpellier... O sea, para que exista mi apellido, deberá existir Montpellier. Entonces, dedícase a... A buscar. A buscar Montpellier. Eso lo tiene relativamente fácil. Es la gran obra de su vida. Inicia, inicia así. Su trabajo de investigación lo inicia por esta línea. Entonces, claro, lógicamente, su madre le dice, no pierdas tiempo en esto, Montpellier. Era Montet de Montpellier. Sí, pero... La madre llamaba Montpellier. La madre llamaba Montpellier. Me llamaba Montpellier. Decía, no pierdas tiempo, Montpellier, porque estás en Montpellier. O sea, tu nombre, precisamente, se responde... No busques más. No busques más. Estás aquí desde que... O sea, desde que pusiste el pie en esta dimensión, tú te encuentraste en Montpellier. Y tienes ya 42 años. Efectivamente. Sí, tenía... Hombre, no tanto, quizá no tanto, pero sí tenía 36. Sí, estaba ya con su... Sí, sí, sí. Fue cuando se descubrió a sí mismo, ¿no? Sí. Su raíz. En cierto modo, sí. A base de la intromersión, lo que es esa búsqueda de uno mismo debajo del agua, él consiguió, pues, empezar a tener un atisbo claro de su ego, de su alter ego y de su post-ego. O sea, del post-ego... ¿Retro-ego? Sí, y el ego tardío. El ego tardío. El ego tardío. Lo que se supone que... Lo que se denomina así como ego tardío. Ego tardío. Ego tardío. Entonces, este hombre localiza, quiere localizar, dice, si Montpellier existe, deberá existir Francia. Entonces, empieza con la búsqueda, empieza a desbrofar. Se puede... Porque parte de esa desertización que hubo en Francia, a finales del siglo y principios del siglo, fue prácticamente por Montpellier. Fue desbrofando. Desbrofando y, claro, cuando ya llegó a casi casi a las puertas parisinas, había ido dejando una especie de páramo. Entonces, claro, esto hubo contemporáneos y ellos que de alguna manera se los reprocharon. Incluso pasaron le fatura. Dicen, mira... Mira, Monete. Mira, bueno, Monete, por esto tenía menos confianza. Mira, Monete, aquí tú no es un pingüe que vas a tener que responder porque, claro, esto lo has dejado. Esto es baldío. Esto ahora ya es baldío. Entonces, él dijo, bueno, pues tenéis razón en parte. En parte. Pero no en el todo. Y entonces, él pasó inmediatamente por esa transposición intelectual que tienen estos grandes hombres. Se dedicó a estudiar el tiempo. Dijo, el tiempo, al fin, al cabo, yo creo que es más inocuo. No voy a hacer daño a nadie. Entonces, empezó... Pero él tenía esa sensación del tiempo. El tiempo coma. Ese tiempo que estira. El tiempo que encoge. El tiempo coma. El tiempo coma. Él lo denominó tiempo coma. El tiempo coma. Sí, porque empezó por el tiempo cobre. Pero el tiempo cobre ni estiraba ni encogía. Entonces, dedicóse más... También, quizá, por la influencia de los caucheros. Porque estaban los caucheros rastilinos, cuando venían a descansar, venían siempre a Montpellier. Era la tierra donde todos los caucheros venían con sus bolsas, con sus habitáculos. Los calían de... Con los neumáticos. Sí, bueno, sí. El que tenía neumáticos ya, sí. Michelin, precisamente, era de allí. Michelin era brasileño. Sí, bueno. Nació en Brasil, pero luego toda su fortuna se la gastó, gastósela en Montpellier. Entonces, influido, quizá, por estas amistades que tenía de juventud, pues Montpellier empieza con ese estudio del tiempo coma. Él sabía que Einstein lo había ya, bueno... Trazado, trazado. Sí, pero de una manera asomera. Entonces, él dedícase con voluntad, con rigor a este estudio. Y además, fíjate, es curioso, porque Montpellier fue el primero en determinar la distancia entre la Tierra y Júpiter. No me digas. Sí, él la estimó en 24 millones de años luz, se lo dieron por bueno, no hubo huevos para comprobar nada. Entonces, este hombre, pues, capitalizó ese dato y empezó a vivir con importancia, con brillo social. ¿A cobrar sus derechos de autor? Sí, todo, todo. Su copyright, su... Porque cada vez que uno decía, de la Tierra a Júpiter hay 24 millones de años luz, cobraba. Bueno, incluso... Compañé y cobraba. Sí, sí, sí. Incluso llegó a que toman los tornillos. Cada vez que decía Júpiter, se le decía, esto es por adaptación. Y entonces cobraba, no, no, como ha dicho el autor total, pero sí como adaptación. Y después, como si quedas la Tierra, que se decía más, pues, también, también se llevaba lo suyo. Entonces, claro, era un hombre de gran fortuna. Sí. Pero la verdad que tenía problemas también, porque su padre le llamaba pinturero. Pinturero. Y le daba, tenía un palitroque, y le daba con el palitroque, esto de la cabeza. ¡Pah! Pinturero, ¡pah! Y entonces, claro, esto, Montpellier, vamos, es que quiero decir esto, no hay astrofismo que lo aguante. Una madre que te llama Monete y otro padre que te llama Pinturero, ¿verdad? Claro, eso no tenía... Mina, Mina. Mina, Mina, tú la has visto Mina. Y luego sí, luego, es más, luego convivió con ella. En la época, bueno, anterior, en la época anterior a la que Mina fue a San Remo, Montpellier estableció una relación amorosa con esta grandísima dama, la madre de la... Qué gran canora, ¿eh? ¡Uy! Más que la oruga. Más que la oruga, más que la oruga. Más que la oruga, efectivamente. Y entonces Montpellier, cuando, cuando, claro, tiene que... Abandona, abandona, como digo el lugar. Y lánzase, lánzase a un vacío, un vacío lo que se llama el vacío existencial. Que lo planteó un poquito Sartre. Sartre le habló un poco de ello. Sartre, efectivamente. Entonces, le regaló la náusea a... Sartre le regaló, le mandó la náusea. Entonces, cuando leyó aquello, Montpellier dijo, mira, amigo, yo te agradezco tu bienhacer, pero esto te lo vas a meter tú donde puedas. Entonces, hubo, sí, se creó una enemistad. Una enemistad. Una enemistad. No, de una manera manifiesta, pero desde luego evitaban, sí. Es el famoso Sartre versus Montpellier. Sí, exactamente, versus Montpellier. Sí, sí, Sartre. Sí, sí, porque luego marido que a mí, pues también, bueno, pero como era, le gustaba más... Un poco más de... Sí, era más vivaracho. Más vivaracho. Más vivaracho. Y era más mundano, más mundano. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues ahí eso lo dejaron. Entonces Montpellier dice, bueno, pues ya que no, no, esto, esto no, yo no puedo seguir viviendo en ese ambiente familiar que tiene una presión sobre mí que me determina. Y entonces se hizo, se fue a Wisconsin. Wisconsin para él era la tierra prometida. Era como la tierra de provisión. En alguna manera, sí, sí, de alguna forma sí lo era. Porque a él le gustaba mucho volar cometas. Y Wisconsin, ya sabes tú que toda la población se dedica a volar cometas, básicamente. No hay un solo wisconsiniano que no tenga su cometa. Sí, sí, sí. Bueno, tienen muchos más. Hay wisconsinianos que tienen más de 6.000 cometas. Y las vuelan juntas, las vuelan todas a la vez. Entonces, hay veces que cuando Felipe II decía, no se pone el sol. Bueno, sí fue Felipe II segundo su padre. Decía, no se pone el sol sobre mi territorio. Eran las cometas de Wisconsin. Eran las cometas de Wisconsin. Y lo dejan todo nublado. Es como un, como un... O sea, llega el domingo en Wisconsin y eso es un... No, nada, nublado totalmente. Absolutamente, absolutamente. O sea, no... Por eso no tienen vino. No tienen, no pueden dedicarse a las viñas. A las viñas. Porque esa falta de sol, esa falta de sol hace que el vino tenga una agritud. ¿Por qué se llama agritud? Agritud del vino. Amigo, aquí todo no puede ser. O la cometa o el vino. Efectivamente, eso es lo que le dijo precisamente Montpellier. Porque llegó a ser alcalde. Alcalde de dos de los departamentos. Del seis y del ocho. Y del ocho. Del seis y del ocho. Entonces, cuando ya, pues, lanzaba sus, bueno, pues, sus charlas a los conciudadanos. Decía, aquí tenemos que elegir. O sea, queridos, queridos con vecinos. O hay que decidir. O sea, o seguimos en la cometa o nos dedicamos al vino blanco. O al vino blanco. Porque ellos eran, siempre habían estado persiguiendo el vino blanco. El vino blanco. Entonces, en Wisconsin, por fin, bueno, también quizá por la guerra de Secesión. También. Tienen que decidir por uno de los dos y decídense al final por la cometa. Pero lo que hacen es enterrarlas en cenizas. Es una técnica nueva. Entonces, las encierran en cenizas. Y de ahí, sabe como, se puede decir como un hongo. Es un, sí, un hongo. Un hongo. Sí, un hongo. El hongo de brochetas. Sí, bueno, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Tienen razón. En Wisconsin, sí, se utiliza el, que se lo clavan en el pecho. O sea, se hacen brochetas, pero entre los con vecinos. Entre ellos. O sea, sí, cuando, o sea, eso es siempre un poco la diversión, si quieres, popular. De el sábado por la noche. Una risa. Sí, una, sí. Pues un poco de jolgorio. Lo que ellos llaman jolgorio, una misa ciberpenero. Te permíteme que te clave esto en el pecho. Sí, entonces, exactamente. Se hundan con el hongo, este se lo restriegan, se lo pasan por el, por el, por la caja torácica. La caja torácica. Más concretamente es por la caja torácica. Entonces, se van uniendo los con vecinos con esas, se insertan. Se insertan. Se van, se van, van insertándose hasta el número, pues. ¿El récord dónde está? Pues está en más de 400, 428, me parece que fue. Sí, 428, en mayo. Eso fue en mayo. En mayo. En mayo. 428 insertado. Insertados dentro de lo que es una brocheta. Una brocheta. La brocheta guijolina. Entonces, eso luego se lo come Lordeo Jalio. O sea, son costumbres que tienen ellos de intercambio. Sí, tampoco vamos a... No, 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 para nada. Porque Monclería no lo hizo, que al fin y al cabo tenía razones, porque era un hombre de un intelecto con unas miras amplísimas, ¿no? Lógicamente estaba acostumbrado a mirar esas grandes distancias. Y sin embargo, este hombre lo comprendió, dijo, pues cada cual es cada cual y cada uno es cada uno. Y entonces, esta frase precisamente le valió un nobel. Cada cual es cada cual y cada uno es cada cual. Bueno, sí. O cada cual es cada uno. Sí, son permutables. Son permutables. Y puedes decir, cada cual es cada uno y cada uno es cada cual. O bien, cada uno es cada uno y cada cual es cada cual. Y aquí le vino el premio nobel. Bueno, sí, le dieron dos. Por esta, o sea, por la primera parte de la frase y luego por la segunda le dieron el segundo. El segundo premio. Estaban esperándola con... Bueno, estaban deseosísimos. Porque él al principio no dijo más que eso. Cada uno es cada uno. Y ya les gustó. Ya en Suecia eso gustó muchísimo. Y de esto te lo vamos a premiar, pero como sigas, como sigas, ¿eh? Sí, pues te va a caer otro. Y entonces él ya completó lo... Porque dijo, bueno, pues ya que me he puesto, es cuestión de seguir investigando en esa línea. Entonces ya redondeó todo esto y se ganó el segundo. Y le dieron, le dieron un... Bueno, lo que decías tú, que también coincide en eso, es común la vida con Montpellier. Le dieron un pato, un pato laqueado, que era por lo que el padre Berliel se laqueaba el pecho, los pecho vales. Pero si tenemos que hablar del gran marqués de Montpellier, si tenemos que hablar de Monet de Montpellier en plenitud... En plenitud, bueno, la plenitud no la alcanza nunca. No la alcanza. Esa es su desgracia. Exactamente. Es, sí, es, digamos, como una esquirra que se le queda clavada en su ánimo porque él no llega. Él, cuando ya desarrolla esto, bien, hace sus estudios... Sí, pero ya le pilla mayor. Muy mayor, muy mayor. Pues, pues, fíjate, le llamó, Gusto le llamó, me parece que fue, si esto de la Projeta fue en mayo, Gusto debió llamarle en noviembre. Y para que se dedicara también, ya que había esa mirada que tenía amplia hacia el cosmos o macroéter, pues que la dedicara también a esas profundidades o simas, que es donde se supone que está el caldo de cultivo del que luego puede salir todo. Porque ahora en el mar, en el mar, se ha descubierto, o sea, el parque del plácton... Sí, 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 sí. Es, es, sirve muy bien para la suela de zapatos. Que esto no te hice de ayer, ¿eh? Eso lo haces, se dijo, sí, bueno, yo, fíjate, no lo conocía, pero bueno, era una cosa que me gustaba recuperar. Lo que se llamaba suela tocino. Sí, 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 la suela tocino. El zapato suela tocino. Suela tocino, sí. Esos plácton. Esos plácton en estado puro. Sí, hombre, se metaboliza, pero muy poquitín. Se metaboliza a dos grados a vapor y uno por estribor y queda cuadradito. O sea, te queda todo lo que es la forma de, queda plantilla, luego lleva un poquito de lo que se llama omelette o tortilla francesa, porque para, bueno, pues para que el pie tenga, quiero decir, tenga un lecho. Para que se adapte. Sí, sí, se adapte y luego ya con eso puedes correr de distancia. Ese es el gran descubrimiento del marqués de Montpellier. No, no, eso no lo descubrió el marqués de Montpellier, pero se lo apuntó. O sea, eso lo descubrió Gusteau. Pero ahí lo que pasa es que como tenía una amistad y tal, pues entonces, bueno, dijo, esto se repartía. Yo descubro el deshugo, dijo, Gusteau descubrió el deshugo. Dice, yo me quedo con el descubrimiento del deshugo, mi copyright es el deshugo. Y con Cúpiter y... Con la pintación de Cúpiter y además te apuntas otra, que es ya precisamente esto, lo que es la suela tocino o Placton. ¿Se enamoró el marqués de Montpellier? Sí, 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 hombre, tuvo más de seis amores, pero con la misma mujer. ¿Con la misma mujer? Sí, sí, con la misma mujer. ¿Hijos? No, hijos no tuvo. Bueno, pues estuvo tanto tiempo dedicado al lado de la suela tocino, que no tuvo tiempo de procrear. Y eso luego su madre se lo echó en cara. Sí, sí, le dijo, Monete, qué insulso eres. Y él, pasaba un poco a la historia, pues como un hombre, sí, un hombre insulso, hombre, sí, suela tocino y tal, pero va. ¿Cómo marcan? ¿Cómo marcan las madres, eh? Sí, 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 muchísimo. Y sobre todo esta que marcaba hierro, ¿eh? Bueno, sí, sí, es que era una familia rácil, una familia férrea, en todos los aspectos, sí. Pero bueno, Montpellier, se puede decir que terminó sus días felices, porque montó aquí, montó en la fábrica de nogueroles. Y luego, además, prácticamente, nos pilla muy cerca, cuando se hizo también Turronerojo, se asoció con Planelles. Y con Pokémon Ernie, no quería ni verle. Ni verle. No, pero dijo, Planelles, sí, dijo, hombre, pues mira, este hombre me puede a mí servir, porque todos esos estudios, si yo los aplico a lo que es la turrería, lo que es esa... Lo más compacto, la dificultad que tiene el turrón es la amalgama. O sea, porque la almendra, si la almendra va por un lado, y lo que es, por ejemplo, la miel, me parece que lleva terrazo y no sé si lleva... ¿Y pizarra? ¿Pizarra llevará? El duro, sí. El duro, sí, este lleva pizarra. El duro, no, el duro será moqueta. Moqueta, moqueta, sí, sí. Moqueta, almendra y luego esa pasta de miel. Pero claro, ese amalgamiento, eso lo conseguía solamente Monete, con sus poderes. Bueno, pues aquí tenemos a Monete, el marqués de Montpellier, terminó sus días fabricando turrones. Sí, en Villafollosa. En Villafollosa, con chocolate también. Sí, pero sí, valor, bueno, valor se le suponía. Lo que pasa es que él nunca llegó a hacerlo. Bueno, porque él era también tímido y entonces ya dijo, yo creo que ya mi vida ha llegado a un momento en el que si esos seres queridos acontecen de tal manera sobre mis sentimientos, yo solamente podría desarrollar más de lo que he hecho por medio de mi espiral. Y ahí, lo dejó. Y te apareció. Qué final. Qué final. Emocionante. Permíteme, permíteme que esta lágrima la guarde en esta cajita como... Era sensible, era sensible. Bueno, pues, hoy hemos conocido algo más acerca de estos dos prohombres. Sí, sí, sí. Esa es sensibilidad tenía. Verge, Verge Nicolau. Era sensible hasta donde lo salga. Y Monete de Montpellier. Sí, sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Ay, 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 ay. Bueno. Sí, perdón. Sí, sí, sí. Nuestra revista El Chiste y Muelle tiene también un consultorio para nuestro editor Pepín TRE. Sí, por favor, Macarena Yagüe, buenas noches. Hola. Tigan consultas. Hola, Macarena. Muy buenas noches. Pues tenemos una de Liviano Corzú que quiere preguntar al maestro TRE qué opina acerca de las teorías que afirman que en el futuro la humanidad estará organizada en una macrofederación de cúpulas esferoides. Bueno. Pues es posible. Hombre, hay posibilidad de que sí, aunque hay también alguna vez de luego de que esto no llegue a realizarse, pero como somos gente esperanzada, gente esperanzada, yo creo que sí. Hombre, la dificultad es que sean esferas o que sean romboides. Eso no, yo eso la verdad es que no puedo distenderlo en ese momento. No lo sé. Y cosas adentro, quizás. Si nos abrazáramos a la hipótesis de trapezoide, no teníamos ningún problema en decir que sí. Sí, efectivamente. Pero claro, si, sin embargo, abrazamos esta otra especulación del romboide, pues podemos decir que no. Que no. Claro, así que queda la cosa. Se ha sido un 50-50. Sí, Martín Esposito. Bueno, Manuel Caveiro dice... ¿De Valencia? Sí. Le decimos la pregunta. Podría, científicamente hablando, decir por qué más balea devoladora en concavidad metatarsiana que cienes de sus congéneres en suspensión gravitatoria. Claro, eso ya lo hemos dicho hablando del pajarito pico. Del pajarito pico, sí. Efectivamente. Es un dicho que se dice precisamente porque cuando el pajarito pico despegaba, él, habíamos dicho que su nido lo hace siempre en gregos. Entonces, cuando él despega sus alas, si es capaz de cubrir más, o sea, la distancia equivalente entre lo que es polo norte, o sea, polo norte, y polo sur o antártida, él lo cubre con dos de sus alas sin tener que necesitar a nadie más de su especie. Y por lo tanto, dos pajaritos picos. O sea, si tú en una mano intentas tener a un pajarito pico, te faltará siempre otra mano. Otra mano. Por lo tanto, por eso te dicen que más vale dos manos que un pajarito pico. Es mejor tener dos manos siempre. El pajarito pico, déjale tranquilo, o sea, que vuele, que haga lo que sea. Pero tener dos manos siempre te da ventajas. El pajarito pico, el gran pájaro enólogo, porque siempre pone sus nidos en el castillo de gregos. Sí, y un magnífico fabricante de buñuelos. Ha sido los buñuelos, el pajarito pico es precioso. Y como ingesta, ¿eh? Sí, ingesta. Bueno, se come, comióse, precisamente cuando Villiato intentó cazarlo, se comió más de seis toneladas de buñuelos. Por animal, ¿eh? Por animal, por animal. En aquella época eran más de 5.000 millones. Sí, Macarena. A ver, Pim Floyd pregunta, ¿para cuándo vas a sacar una bebida isotónica con el caldo de los berberechos de lata? Estamos en ello. Lo que pasa es que se me había prohibido ponerle un nombre, claro, que era el red berberecho, pero me han dicho que hay parte de eso que está pillado. Ya, aquí no puedo. No sé, ponerle entonces ahora berberecho red. Claro, a ver si ahí consigo... Tampoco queremos aprovecharnos. Sí, no, no queremos aprovecharnos. Pero la verdad es que está en ello y, desde luego, aseguro que los resultados son magníficos. Levita es más de 26 centímetros. Entonces, te mantienes durante más de 12 horas a 26 centímetros del suelo. Raquel, quiero preguntarle a Pepín acerca del onanismo del cangrejo rojo de Río. Dice, ¿incluye o no en la papa grillada? Pues la verdad es que siempre que me he fijado en la manera de practicar el onanismo, el cangrejo rojo, por contagio, he terminado distrayéndome. He podido ubicarme con la atención que merece. Sí, es que te contagia, te contagia. Es que te contagia, sí, sí, sí. Es como que le ves y dices, hombre, ¿por qué yo no? Exactamente, ¿y por qué no? Así es la vida, con la FIFA. Vamos a ver, Pepe plantea una situación. Dice, si ante otro posible diluvio universal tuviéramos que hacer un arca, al cual llamaríamos el arca de pepín 3, ¿qué animalillos incluirías en ella y cuáles destacarías? Y ante los 1.472,12 tipos de orugas existentes en nuestro planeta, ¿qué lugar ocuparía la oruga canora? ¿La llevarías? La oruga canora, por favor, la oruga canora es mi blasón. Yo cuando investigué, para hacerme un anillo. Yo quería hacer un anillo para hacer así, con un, ponerme un rubi. Un rubi, sí. Un rubi, a mí que me gusta más rubi. Yo utilizo más el rubi de rubi. El rubi que es rubi. Entonces, y con eso haces unas, lo que se llama irinsaciones. Sí. O, sí, o tibilines. O tibilines, sí. Como lo de las estrellas, que hacen tibilines. Y con eso enamoras extranjeras. Sí, ¿para qué yo he hecho eso? Entonces, estuve investigando una apellida, parece como animal, es una oruga canora rampante. Bueno, rampante, no, es, esta está, esta es tumbante, o sea, está... El campo de bule. Sí, sí, bueno, sí, 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 obviamente, son campos, son más, hombre, hay más campos de bule que bolugas canoras, pero la que hay está a gustísimo, tumbada, entonces yo le daría, obviamente, una importancia, bueno, es más, es lo único que metería en el arca. Sí, pero es igual, sí. Bueno, pues Javi nos escribe de Granada, aunque dice, me podéis llamar Luis y de Valencia. Pues, claro que sí, Luis de Valencia. Luis de Valencia. Dice, ¿qué relación intrínseca tuvieron Jeremías y Gandhi? Jeremías y Gandhi. Pues Jeremías y Gandhi... Espérate, a ver, a ver, que saque el libro. Sí, Jeremías, bueno... Jeremías no me viene nada por la G, ¿eh? No, búscala un poco a la G, vamos a ver, pues será Jeremías. Y Jandy no me viene nada por la J, ¿eh? Claro, pero búscala por la H, le viene en medio. Entonces, parece ser, según estudios antropológicos, Gandhi medía 26 centímetros menos que Jeremías. O sea, Gandhi se le podría considerar bajito. Mientras que Jeremías, pues, da una talla, lo que se llama la talla media. Es la que utilizó, completamente Jeremías, lo utilizó Leonardo, cuando Leonardo hizo su dibujo del hombre durmiente, el que mejor duerme de todos, que está así tumbado, espatarrado aproximadamente, utilizó los muslos de Jeremías y el torso de Gandhi. Y luego, de Débora, ¿qué? Utilizó la suave. Pues hasta aquí nuestro consultorio para Pepín 3. Hasta aquí Chispe y Muelle. Muchas gracias, Pepín. Si hay alguna otra duda, con mucho gusto. Sí, 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 sí. No te preocupes que aquí la Liga se desduda ante ti. Ya estamos con el cangrejo del río. ¡Gracias! ¡Gracias!